Actuación Bueno, yo voy a leer un texto de Charles Chaplin El discurso de la que era final de la película del gran dictador Lo siento, pero yo no quiero ser Esperador, ese no es mi oficio, sino ayudar a todos si fuera posible Blancos o negros, judíos o gentiles Tenemos que ayudarnos los unos a los otros Los seres humanos somos así Queremos hacer felices a los demás, no hacernos desgraciados No queremos odiar y ayudar a nadie En este mundo hay sitio para todos Y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres El camino de la vida puede ser libre y hermoso Pero lo hemos perdido La codicia ha engenerado las armas Ha levantado barreras de odio Nos ha empujado hacia las miserias y las matanzas Hemos progresado muy deprisa Pero nos hemos encarcelado nosotros mismos El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad Nuestro conocimiento nos ha hecho críticos Nuestra inteligencia, duros y secos Pensamos demasiado, sentimos nuestro rojo Más que máquinas, necesitamos más humanidad Más inteligencia, tener bondad y dulzura Sin estas cualidades la vida será violenta Se perderá todo Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos La verdadera naturaleza de esos inventos Exige bondad humana Exige la inmandad universal que nos une a todos Ahora mismo, vivo llega a millones de seres en todo el mundo Millones de hombres desesperados Mujeres, niños Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres Y encarcelar gente inocente A los que puedan huirme, les digo No desesperéis La desdicha que padecemos No es más que la pasajera judicia Y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso humano El odio pasará y caerán los dictadores Y el poder que se licitó al pueblo Se le reintegrará al pueblo Y así, mientras que el hombre exista La libertad no perecerá Soldados No os entregueis a esos que en realidad os desprecian Os esclavizan Reglamentan vuestra vida Y os dicen qué tenéis que hacer Qué decir, qué sentir Os bajan el cerebro Os deban Os tratan como a ganado y como carne de cañón No os entregueis a esos individuos inhumanos Hombres y máquinas con cerebros y correcciones de máquina Vosotros no sois ganados No sois máquina Sois hombres Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones No en odio Solo los que aman Oigan Los que no aman Oigan Soldados No luchéis por la esclavitud Sino por la libertad En el capítulo 17 de San Lucas Se lee El reino de Dios No está en un hombre Ni en un grupo de hombres Sino en todos los hombres Vosotros los hombres tenéis el poder El poder de crear máquinas El poder de crear felicidad El poder de hacer de esta vida libre y hermosa Y convertirla en una maravillosa aventura En nombre de la democracia Utilicemos ese poder Actuando todos unidos Luchemos por un mundo nuevo Digno y noble Que garantiza a los hombres un trabajo A la juventud un futuro Y a la vejez seguridad Pero bajo la promesa de esas cosas Las fieras subieron al poder Pero mintieron Nunca han cumplido sus progresas Ni nunca la cumplirán Los dictadores son libres Solo ellos Pero esclavizan a pueblo Luchemos ahora Para hacer realidad lo prometido Todos a luchar para liberar al mundo Para ayudar a las redes nacionales Para eliminar la ambición El odio y la intolerancia Luchemos por el mundo de la razón Un mundo donde la ciencia El progreso Nos conduzca a todos A la felicidad Soldados En nombre de la democracia Debemos unirnos todos Bueno Con lo que acabo de leer Yo creo que Ya está todo ya más que dicho ¿No? Es bastante emocionante Nosotros somos una actuación Y somos una plataforma Replicativa Que queremos recoger Todo el sector cultural Artistas Mechores culturales Mechores culturales Mechores culturales Usuarios de la cultura Porque bueno Un día Pues decidimos De dejar de quedarnos En nuestras casas Digamos De dejar de quejarnos En los bares Y decidimos salir a la calle Para que se nos escuche nuestra voz Porque si no se nos escucha Todo el sector cultural Se ha convertido en una especie De extinción Y como no tenemos miedo Como queremos que se escuche nuestra voz Pues allá que vamos Con nuestro distintivo Y en una tarjeta roja Un silbato Y silbato En mano, tarjeta Y tarjeta Pues invitamos a todo aquel Que se dice Ser representante de la cultura Y a protestar Y a quejarnos Por la mala gestión Que están haciendo Somos un grupo Pues como dicen De cartabases De todas las edades De mayores, menores Que estamos Dentro de De la cultura Que luchamos por muy bien Por encima de todo Y que Decidimos no quedarnos callados Porque a nosotros Nada nos engañan Muchísimas gracias Un verdadero placer